Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en que se encuentren con esta tercer clase de la Cátedra Abierta del Movimiento Nacional Campesino Indígena y CLACSO. La verdad que estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad de articular tanto los saberes del territorio, en los que participamos, los que defendemos, y también el saber académico, que es también un espacio que se debe disputar. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, desde la UST y todas las organizaciones que forman parte de este entramado de resistencia campesina, sostenemos que es muy importante disputar el conocimiento, articular con la universidad, articular con la educación pública, porque es también un poco allí donde se dirimen algunas de las batallas más importantes. Una de las cuestiones que la academia suele repetir muchas veces, por lo menos en Argentina, es esa idea de que el campesinado o bien ya se extinguió, o es poco representativo, o que en todo caso cuando se habla del campo en nuestro país se suele pensar en los sectores agroexportadores, en la pampa húmeda. Nosotros queremos contar que hay otro campo, otro campo que alimenta, que produce para que la gente viva con alimentos sanos, y que es ese campo que, tal como hemos visto en nuestras clases anteriores, tiene problemas tanto en el acceso al agua, en la regularización de la tenencia de la tierra, algo de eso ya hemos visto hasta aquí, y en la clase de hoy quisiéramos dialogar e intercambiar respecto de el derecho a la producción, sobre dos conceptos que para nosotros son fundamentales, que para la vía campesina son aspectos centrales que definen nuestra lucha, que son la soberanía alimentaria y la agroecología. Y estamos hoy aquí con Dana, militante del MNSI, integrante de la UST, que también tiene sus funciones a nivel latinoamericano, en los espacios de formación de la CLOC. Dana, ¿qué nos podés decir respecto de la soberanía alimentaria y la agroecología? Bueno, ¿cómo andás, Oscar, tanto tiempo? La tercera clase, espero que haya sido muy interesante del resto, creo que todas las clases son muy imponentes, ¿no? Conocer la otra historia. Mira, justamente tocaste dos temas que lo llevo a flor de piel. Soy productora, ¿no? Soy campesina, me dedico a la producción caprina, más que nada, lo fundamental. Ahí, creo que por el tema de la soberanía alimentaria, los otros días estuve hablando con unos compañeros que voy conociendo, cuento el chisme, que voy conociendo en la vida, que comparaban un producto de una familia campesina con un producto, no voy a dar el chivo, pero de una marca muy conocida que se utiliza y justamente es algo que nuestras compañeras acá elaboran, que somos como muy famosas, que es la salsa. Paso el chido. Entonces era como explicarle la cantidad de cosas que le agregan a un producto que llega a un supermercado, ¿no? Y todo el proceso que pasa, que ni siquiera ni nosotros mismos vemos qué es lo que llega dentro de esa cajita o botellita de salsa. A diferencia de nuestros productos que, por ejemplo, mencionaste la agroecología, creo que todos los productores y productoras, más productoras que productores, se dedican a la agroecología para cuidar el medio ambiente, para cuidar la tierra, no contaminar el agua, no contaminar un producto que consumimos y que compartimos a la hora de comercializarlo, sea con un trueque, sea una venta libre o sea para una exportación. Entonces hay que cuidar esos productos y ese producto se llama, ese trabajo para que el producto llegue bien se llama un trabajo de agroecología, que es producir sanamente con una semilla criolla, lamentablemente la estamos perdiendo, lamentablemente, pero hay mucha resistencia en muchos productores y productoras en cuidar la semilla. Y eso dice muchas cosas, porque a la hora de cuando vos te ponés a discutir con alguien que compra una salsa de una empresa que no importa y una salsa que elaboran nuestras compañeras, que vos sabés el fundamento y cómo llegó esa salsa ahí, cómo llegó el tomate a esa botella ahí, porque tenés toda la herramienta para discutirle y decirle, compañero, tomate es agroecológico, la compañera lo estuvo cuidando durante toda su temporada, la planta viene de semillas criollas que conservan, que reguardan de sus abuelas, de sus mamás y que las siguen reproduciendo. Entonces vos sabés la historia de cómo llegó el tomate adentro de esa botella. El otro tomate no sabemos de dónde viene, nos hemos estado en cámara, lamentablemente en nuestro continente se usa mucho el gifosato y entre otras marcas más que no solamente matan insectos o las plagas, sino que hay mujeres con cáncer, niños con cáncer, hombres con cáncer, enfermedad con la mala alimentación. Entonces todo eso, todo ese paquete lindo que te venden en supermercado, es como el paso más a seguir al cajón, literal, porque no nos cuidamos con la comida. Entonces cuando uno produce agroecológicamente vos sabés que bueno, tu vida es distinta, la alimentación es distinta. Son cosas que hay que seguirla discutiendo y poniéndolas en debate los domingos en la mesa cuando nuestras madres preparan esos ricos ravioles, los ñoquis que le echan esa salsa y los cinco litros de aceite. Y ahí hay que discutirle, decirle, no, tenemos que comer bien, hay que apostar a la agroecología porque, no sé, no voy a tener hijos, pero tengo muchos sobrinos que van a dejar sus hijos. Entonces qué futuro le vamos a dejar o qué mundo le vamos a dejar a los que vienen, ¿no? Porque tenemos que destruir algo tan lindo y que estamos todos de pasada cuando nos podemos cuidar y mejorar. Y la agroecología hace eso, cuidar el medio ambiente, cuidar la fauna, cuidar el producto que consumimos. Nosotros los productores caprino, que siempre es la discusión que tenemos permanente, es el producto más sano que tenemos. Sabrás vos, Oscar, que te comes un chivo de vez en cuando, para algo, ¿ves? Paso el chivo de paso. Y sabemos cómo era alimentación y cómo llega ese chivo a la mano de un consumidor, ¿no? Nosotros no sacamos 200 chivos y nos metemos en una cámara y dentro de cinco años lo vendemos. No, eso no se hace porque sabemos que pierde el sabor, pierde la vitamina que el cuerpo necesita. Entonces, el campesino, la campesina, el chacadero, la chacadera, sabemos cómo es el producto y sabemos cómo llevar el producto sano agroecológico en las manos de las familias que lo consumen. No seremos grandes exportadores, pero sí sostenemos la alimentación y la soberanía alimentaria, al menos de los pueblos donde vivimos, de donde vinimos, cada uno que somos parte de los sectores campesinos. Excelente, Dana. Bueno, muchísimas gracias. Nos da todavía más interés poder indagar sobre esto, sobre estos dos conceptos, soberanía alimentaria y agroecología, y creo que varias puntas has tirado ahí para poder pensarlo colectivamente. A continuación vamos a irnos al norte de la provincia. Tenemos en primer lugar la voz de Abel Benítez y Dayana Cruz, que son integrantes de la red PUNA, que es una organización histórica del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Y en una segunda instancia vamos a escuchar a Ana Cuello, que es militante y productora del Movimiento Campesino de Córdoba, que va a hablarnos un poquito respecto de la experiencia específica ahí en su territorio, en relación a la agroecología y también a la soberanía alimentaria. Así que esperamos que esta clase sea de utilidad, sea de contribución en términos teóricos, pero también en términos políticos. Que lo disfruten. Bueno, mi nombre es Cruz Dayana, soy de la comunidad de Suribugio, del departamento de Llave, de la provincia de Jujuy. Actualmente me encuentro acompañando el área de jóvenes de la red PUNA. Y bueno, en la área de jóvenes tenemos muchas aristas de trabajo, una de ellas la formación y otra es lo productivo. Actualmente venimos, ¿no? Creemos que el espacio de jóvenes tiene que ser fortalecido y completamente relacionado a las unidades productivas, porque son los lugares de donde nosotros nos mantenemos y nuestros padres se mantienen económicamente, ¿no? Entonces, en la red PUNA tenemos algunos espacios como artesanía, tenemos el espacio de la agricultura, del valor agregado como ser los molinos para hacer las harinas de quinoa. También hacemos el proceso de chacinados, hacemos la valoración de la carne de llama, ¿sí? Nosotros en nuestros sistemas productivos ganaderos, la llama y la abeja son animales que representan no tanto el sustento económico a nivel de venta, sino a nivel de subsistencia, podemos decirlo, pero también de soberanía, ¿no? Soberanía alimentaria, porque somos capaces de poder producir nuestro propio alimento y también somos capaces de poder ofrecer alimento a nuestra región. Otro pilar importante que tenemos en el espacio de jóvenes es el desarraigo, el desarraigo lamentable que vienen teniendo las comunidades indígenas de esta migración en red. Los jóvenes lamentablemente tenemos que salir a buscar oportunidades a los centros urbanos y eso hace que no podamos seguir un proceso productivo en nuestros territorios, ¿no? Entonces venimos fortaleciendo ese sector, queremos a futuro ver que seamos sujetos de cambio en lo productivo y eso, digamos, consideramos que aún faltan muchas políticas públicas públicas que el Estado todavía nos debe a los pueblos indígenas, nos debe la importancia que tenemos ante este sistema productivo y otra cuestión más que trabajamos es el tema del acceso a la tierra. Tener el acceso a la tierra te permite poder proyectar a futuro, te permite poder visualizar también cuáles van a ser los procesos productivos que van a alimentar a nuestros hijos, ¿no? Y que van a seguir alimentando a nivel nacional, digamos, porque si nosotros nos ponemos a ver las estadísticas, es la agricultura familiar la que alimenta a la población. Así que hacemos ese hincapié en el área de jóvenes y hacemos mucho hincapié también al tema de la independencia, de la independencia en cuanto a diferentes aspectos, digamos, a lo social, a lo económico, a lo cultural, tocamos muchísimo al tema cultural y al fortalecimiento de la identidad de los jóvenes. No sé qué más me falta. Una cosita, en el último tiempo están movilizados por FUI, ¿cómo han podido sostener con las comunidades la lucha? ¿Algo que te hubieras que decir al respecto? Sí, de las luchas. ¿En Jujuy, respecto a jóvenes o a nivel general? No, no, en general. Jujuy se ha caracterizado en estos últimos meses. Se ha hecho visible una lucha que ya era una lucha que venimos teniendo hace cinco siglos, mucho más de cinco siglos, con esto del avasallamiento que están teniendo sobre nuestro territorio, ¿no? Entonces, sí se ha hecho mucho más visible ahora. Agradezco que desde las otras provincias lo hayan podido visibilizar. Desde jóvenes también se ha fortalecido y es de vital importancia recalcar que los chicos se han puesto a replantear de dónde venimos, de dónde somos, quiénes son nuestros padres, qué proceso productivo llevamos adelante, a qué sector vamos a apuntar, la política nos acompaña. Realmente están habiendo políticas públicas para nuestro sector. Entonces, en cuanto a las luchas que venimos teniendo como pueblos indígenas, creo que ha sido lamentable la forma de represión como que se ha tenido con nosotros, porque es lamentable que se nos haya invisibilizado, que se nos haya violado derechos, pero también hay que rescatar de todo este proceso lamentable que acá nos encontramos, que nos encontramos, seguimos unidos, nos seguimos organizando, vamos a seguir dando esta resistencia, vamos a seguir presentes, vamos a seguir creyendo de que este sistema productivo es al cual hay que apostar y siempre pensando de que no se nos tiene que invisibilizar, porque eso es lo que tenemos que rescatar y es el mensaje que yo les daría a los demás jóvenes, digamos, que nos replanteemos, nos replanteemos en qué situación estamos, en qué cuadro político, en qué cuadro social, en qué cuadro económico nos encontramos y podamos ser agentes de cambio, podamos ser agentes de discusión, también de intervención, de poder decir que hay cosas que mejorar, que hay cosas que analizar y que podemos ser un fruto de cambio, digamos. Soy Abel Benítez, integrante de una comunidad originaria de Chalhuamayoc, de la Red Puna y del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, de la provincia de Jujuy. Vengo acompañando el proceso de formación y de jóvenes, son áreas dentro de la organización. Venimos trabajando con otros compañeros y otras compañeras dentro de esta área, venimos realizando diferentes actividades, como talleres formativos, venimos trabajando sobre la cosmovisión andina, que es de vital importancia en nuestra organización y en nuestra vida cotidiana. En el espacio de jóvenes venimos realizando diferentes talleres de formación, con diferentes integrantes jóvenes de las comunidades originarias que integran nuestra organización. talleres formativos para que nosotros, los jóvenes, podamos ser protagonistas de los diferentes procesos organizativos. Venimos también trabajando muy fuertemente en lo que es la cosmovisión andina, que es algo, una vinculación muy cercana nuestra hacia el todo, hacia el territorio, muy arriesgado hacia la Pachamama, hacia el INTI, que es el sol. Venimos trabajando articuladamente también con compañeros jóvenes que están en otros procesos de unidades productivas, aparte del trabajo formativo que realizamos en un espacio. Entonces es importante, como jóvenes, reconocer y tener presente lo que es la defensa de los territorios, la defensa de los recursos naturales, la defensa del agua, que es el líquido de vital importancia para toda la sociedad. Estos procesos ayudaron a que nuestros jóvenes, a que los compañeros y las compañeras tengan esta formación con una visión política con respecto a la defensa del territorio, a la lucha y la resistencia por el territorio y tener una visión, una posición ideológica dentro de lo que es el territorio, la lucha y la defensa de nuestros recursos naturales, nuestro territorio. Nosotros trabajamos en un principio con, por ahí vemos la difusión de realizar flyers, de llegar con los medios, con las redes sociales que son ahora de subimportancia para llegar a nuestros jóvenes porque todos utilizan los medios tecnológicos y las redes sociales, que me parece importante utilizar este recurso. Y la llegada hacia ellos es importante porque hubo un sistema educativo que se encargó de invisibilizarnos a nosotros como jóvenes de las comunidades y de generar este rechazo hacia nuestra propia cultura, entonces revalorizar lo nuestro y que nuestros jóvenes revaloricen lo que es nuestro y la esencia y la vinculación que tenemos con lo que es la cultura de nuestros ancestros, nosotros lo nuestro porque reconocemos que somos comunidades originarias preexistentes al Estado y bien esto inicia con la llegada de Colón, de la invisibilización y de todo el etnocidio hacia nuestros pueblos. Sí, y es importante trabajar y tener una mirada de lo que es y utilizar los medios actuales como serían los medios tecnológicos para poder difundir y poder tener y visibilizar nuestra cultura, lo que hacemos, lo que hacían y lo que hacemos y sentirnos parte de lo que es nuestro. Bien, bueno, concluimos nuestra tercer clase de la Cátedra Abierta, un poco en la línea de lo que presentabas, Dana, hace un momento, hoy nos tocó hablar de la soberanía alimentaria y la agroecología, bien digo, me pareció interesante tener la opinión de compañeras del norte del país, de Jujuy, tener la voz de Córdoba, territorios que son distintos entre sí, pero que tienen algo en común que es la necesidad de defender el derecho a producir alimentos sanos y defender esta bandera que es la agroecología como un elemento que tenemos para aportarle al país, a América Latina y desde el sur que venimos construyendo, ¿no? ¿Algún comentario para cerrar la clase? Sí, más que un comentario, me hago un paréntesis cortito, sabiendo que la agroecología y el trabajo campesino generalmente lo llevan las mujeres, ¿no? Entonces voy a decir una frase para todas las compañeras, más que nada para los compañeros. La aprendí hace muchos años atrás y siempre la digo porque algo muy lindo y muy cierto, que es así. Si nuestros cuerpos y nuestras vidas no sirven, produzcan y reproduzcan sin nosotras. Nada más que agregar. Gracias, Dana. Nos vemos en nuestra próxima clase, ya la última, que será la que trabajaremos junto con las compañeras y compañeros de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra respecto al derecho de ser actores activos en la construcción del movimiento a través de la educación. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!